Noticias de Personal Televisión Canaria A ver qué es lo que ponen los compañeros Mira, hombre Las Teleolimpiadas Radio Televisión Canaria Que bueno, hombre, la verdad que yo en eso Las veces que he jugado con mi cuñado Con mi cuñada, mi sobrina, la chica Ay, Dios mío El otro día le di un payufo a los tres cuando al tenis Pin, pan, pin, pan, gané el torneo Esto se lo voy a contar Carmelo, ¿qué pasó? ¿Has visto lo de las Olimpiadas? ¿Las Teleolimpiadas? ¿Qué dices? ¿Cómo que tú fuiste el último campeón? ¿Pero de qué? ¿Hablas, muchachos? ¿Contra quién competiste? ¿Contra ti mismo? ¿Qué fue? Pero si tú no tienes ni... Vamos, si tú saltas, no saltas nada ¿Me entiendes? Mira tú, correr Tú no corres ni un rumor ¿Qué vas a correr tú? Venga, hombre, ya ¿Cómo dices? Perdona Tú no me has visto a mí, muchachos Estas manitas manejan... Si yo tengo unas manitas que si me las pierdas a la vara ¿Me entiendes? Parecen las de un pianista Bueno, las de Paco Pero escúchame un momento Lo que te quiero decir yo ¿Cómo dices? Venga, nos apuntamos No me vas a dar ni para empezar, Carmeno Pero ni para empezar ¿Sabes lo que te digo? Ni para empezar me vas a dar Hombre, como te lo estoy diciendo Fíjate lo que te digo Mira, en cualquiera de las modalidades ¿Cuáles son? Bolo Golf Lanzamiento de jabalina Tenis Petanga también Pero es que da igual Si es que te voy a ganar en todas Que no me vas a dar ni para empezar Venga, Carmelito Venga Vete ya preparándote Mira tú este Ahora me vas Claro que ahora me tengo que entrenar Y solo me puedo entrenar aquí Porque claro, como de aquí no me dejan salir Me tengo que entrenar en el archivo Y eso, claro Encima juegas con una Wii de esas Una Wii, 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 Wii ¿Quién tiene una? Mi sobrina Claro, mi sobrina tiene una Vaya voy Espérate un momento Déjame aquí dejar desactivado Vuelvo En 30 minutos Ya está Me voy a buscar Bueno, este se va a enterar Pero va a flipar Vale, vamos a sincronizar Perfecto Ahora está Claro que esto Necesita un momentazo Porque son unas olimpiadas Y ahora que me acuerdo de unas olimpiadas Hay una bandera dentro Porque claro es que yo ya me imagino Ya buscando la bandera A ver, aquí arriba No, aquí a la derecha ¿Por qué? ¿Por qué hace un gato aquí? Ya me encarga del gato después Es que ya me imagino Ese momento de abanderado Ya me lo imagino entrando ¿Qué tal? Ya me imagino la infanta No llores, no llores más, Elena No llores más Ay, Dios mío Ya es que me han dado cuenta La verdad que tiene alguien Adelante Buenas Hombre ¿Qué tal, Florentín? ¿Cómo estás? Siéntate Siéntate De maravilla No te preocupes Vale, tú vete contándome Yo te preparo Porque estoy entrenándome Para las olimpiadas ¿Sabes? Las teleolimpiadas De la televisión canaria Lo habrás visto Sí, sí Me he enterado Pero me gustaría saber En qué disciplina En todas Me he presentado a todas Porque voy a competir ¿Sabes, Carmelo? Arriba al conserje Le voy a gambar la peluca ¿Sabes? Bueno ¿Qué venías? Por lo de... No, no, no Yo venía a dejarme A sorprender Pero no, tira, tira, tira Me gustaría ver el hate Disculpa un momento ¿Vale? Sí, sí, sí Vale Pero Oye, ¿y tú qué tal? Formas parte Es fundamental Es fundamental Porque el tenista Lo, ¿sabes? Oye, ¿cómo te va? ¿Cómo estás ahora? Pues mira, contentísimo Trabajando y dando Gracias a Dios, mi hijo Qué bien ¿Estás con la tele? Estoy con la tele Que empezamos ahora Un programa que se llama Tierra de Alicia Es un programa en directo Tierra de Alicia Es un programa muy canario Con gente canaria Bueno, con un montón de secciones Que por cierto Aquí estoy con Lilia González Que va a ser la presentadora A ver otra vez el hate Qué guapa Qué bien me vendría Espera, no porque tengo que... Pero tú estás jugando Estoy jugando al tenis No, no estoy jugando al tenis Oye, ¿y estás en Diario de Avisos también, no? Sí, sí, en el periódico Ahí escribo Y también dando gracias a Dios Porque la cosa está... Está chunga Vale Oye, perdona Voy a dejar el tenis un momento Sí De acuerdo Y si no te importa Es que también voy a hacer golf Vale Oye, ¿qué te iba a comentar? Y entonces Ahora estoy con... Lo tuyo son todos de pelotas, ¿no? Sí, bueno Depende cómo las cojas Sí, ¿no? Vale, espera un momento Un poquito más para adelante, Roberto La postura Se me ha ido un poco al azul La cintura Casi me entra en el green Ah, ¿no lo ves? Bueno, pero no importa Voy a ahora... Tienes estilo Sí, ¿verdad? Te queda todo muy bien Oye, ¿y qué tal estás? ¿Estás contento ahora con el...? Estoy... Estoy de maravilla Estoy contentísimo Porque hago lo que quiero Sinceramente te digo Estoy orgulloso de lo que hago Estoy viendo por aquí Pues un montón de programas En los que he estado Y donde hemos estado Escúchame Que te tengo una sorpresa Porque sabía que venías Claro ¿Eh? ¿Ves? Para que no digas después Que uno no te quiere Pues si no te importa Las pones tú Por supuesto Ríete tú ¿Eh? Y sota caballo y reyes Oye, si no te importa No, tú sigue Vale, voy a seguir Pero que el ruidito ese que haces no pare No, pero eso es el tenis Eso es el tenis Ahora estoy... Tienes varios ruidos Con los bolos Madre Muy bien Bueno, ríete tú, Roberto Sí Que tal estás, por cierto Y yo de maravilla Sota caballo y reyes Me encanta Que eres la sota Me gusta mucho El caballo Bueno, depende como lo cojas Y tú Oye, y ahora ¿Te apetece hacer algo diferente? ¿Tienes ganas? Porque tú llevas ya Unas hartas de tiempo en esto Hombre, yo llevo 15 años En la tele Y en el grupo Platón del Atlántico Qué bien, ¿no? Que tú has estado conmigo Claro ¿De qué lado estás? ¿Te acuerdas? De los sillones Qué gran programa ¿Apenitas? Sí, sí Y nada ¿Qué me apetece? Pues estar tranquilo Estar donde estoy Si necesitas ayuda Me dices No, no, no Agobiado, ¿no? ¿Eh? Te veo un poco así como... Porque es que depende Porque también estoy Con el lanzamiento de jabalinas Ay, mi madre Cuidado Pero aquí no es Apunta Sí, yo Tú tranquilo ¿Vale? A ver Vamos No Ay, mi madre Me acabo de dar cuenta De una cosa ¿Qué pasó? Que lancé el mando también Sí, sí, claro Ya Pues nada Déjalo ahí quieto No cojas nervios, Roberto De acuerdo Sí, sí ¿Te importa que vaya a buscarlo? No, no, no Tú tranquilo Tú espérame aquí Que ahora vuelvo ¿Vale, Florentín? Yo nada Aquí estoy Dios, está hecho un cisco Ay, Dios Esto es muy serio En otra clave Y tú sigues, ¿no? Sí, pero es que Ten en cuenta Que esto es una olimpiada Muy... Eh, prepárate, Roberto Porque te puedo decir Que hay gente bastante valiosa Sí, bueno Para competir contigo Yo con tal de ganar a Carmelo Ya me da lo mismo ¿Sabes? Yo puedo ser que me presente Hombre, tampoco tienes Porque no sé Podrías presentarte conmigo Como si fuéramos un equipo Abanderados los dos Y aparte Trabajar en equipo En esta profesión Es lo más importante Porque si no las cosas... Sí Yo es que hace ya mucho Como ya no me dejan hacer nada en la tele ¿Sabes? No, que va Por eso me dieron este puesto ¿En serio? Pero bueno, sí Pero tú como me ves aquí ahora en serio Yo te veo de maravilla Gracias Tú tienes un éxito terrible Gracias, gracias Pero es que... ¿Por qué dudas? Porque he dudado toda la vida Florentín He dudado toda la vida No dudes No como tú Oye... La duda amarga La duda te hace infeliz Tú el periodismo Es algo que has tenido como... Desde pequeño ¿Verdad? Yo te puedo decir una cosa Desde pequeño Yo le decía a mi madre O cura O periodista Estuve de cura En el seminario Dos años Pero me fui porque no... No lo tenía muy claro No te creas que no, ¿eh? Está muy ligado, ¿eh? Si no, mira el programa Confesiones Ah, claro Pero sinceramente te digo que no Me dediqué al mundo del periodismo Me encanta Como te gusta a ti Me encanta hablar con la gente Me gusta conocer gente Me gusta estar del tingo al tango Has estado en múltiples programas Pero ¿en cuál te gustaría más? Hombre, he estado en Noveleros He estado en Canarias con talento Vamos He estado en El Expreso ¿En De qué lado estás? ¿De qué lado estás? Ahí nos conocimos Ahí estás Tú sigue tomando nota Te voy a proponer Si te parece Nos vamos los dos Que tengo mucha ilusión No, yo sí Yo es que tienes tantas cosas Sí, pero vámonos juntos Como si fuera Yo quiero ensayar Lo de abanderado de las Olimpiadas Sí, tú vete Pero vente conmigo Vámonos los dos Sí Venga, a ver A mí me falta el llavo Ni una he ganado Ni una he ganado Ni en una modalidad Si es que de verdad Ni una modalidad Ni en nada No te quito ahí ya Ahora empieza ya Con los cachondeos Que no quiero notificación Que no quiero notificación Míralo aquí otra vez Y esto cómo se pone en silencio Yo voy a decir Esto también El archivo Momento que no oigo ¿Qué? ¿Qué quieres Carmelo? Carmelo Porque no he podido yo entrenar No he estado Sí, ni una modalidad Ya lo sé Carmelo Sí, ya lo sé Sí, Carmelo Ya Sí Bueno, Carmelo Que esto al fin y al cabo Es el mundo virtual El mundo real es otra cosa ¿Vale? Venga, Carmelo Venga A lo suyo Venga, ya está No me pasa a mí Por meterme en camisa A un cebar Por lo mismo Que estoy yo aquí Tranquilito No es un cebar No es un cebar Es un así Ah Que nosotros En fresco En fresco Y